Hola y bienvenidos, una vez más, a vamos a jugar Paper Mario The Thousand Year Door, en el episodio pasado entramos nuevamente al Palacio de las Sombras y empezamos a explorarlo, y en este episodio hay mucho fuego, y hay flamitas color verde, entonces Gumpela, ven a salvarme por favor, tal vez debería ponerme la medalla, pero no me da tiempo, o tal vez si me da tiempo, no creo necesitar la medalla del antifuego, ven acá, iba a saltar sobre el y luego fue como de no tienes la medalla antifuego, spy pouch creo que es lo que trae, no sé qué tan buena idea sea evitar que lo uses, pero bueno vamos a ver, es un phantom ember, interesante, veamos, es un phantom ember, es un espíritu enojado que nació del odio y la confusión, entonces la verdad es que no estoy muy, no me agrada esta cosa, ok, hp 10, ataque 5, defensa 0, si te ataca con sus flamas espirituales te prenderás en llamas, vamos a enviarlo al reino de las sombras, digo de regreso a la tumba, por favor, ok tranquila Gumpela, que es lo peor que podría pasar, tal vez debería atacar fuego con fuego, creo que para esto será mejor traer al señor Bobbery, ouch, que hacía esa cosa, confundido, oh genial, confundido una gumbela, bueno creo que yo acabaré contigo entonces, adiós de vuelta al agujero de donde saliste, en que punto o que miembro residente del reino de los hongos al morir se convierte en esa cosa, no tengo idea, tal vez son los koopas que me odian por haberlos aplastado, los goombas, los chip chips, no tengo idea, pero esto se ve muy sospechoso, ajá, ya, me llevo, esa cosa va a desaparecer en lo que regreso por ella, cierto, y Gumpela salió corriendo de, no Mario, yo iré corriendo a salvarte, wow, bueno, ajá, señor Bushi, no desaparezca, gracias, ok, aquí voy a necesitar a Vivian, Vivian, por favor, ven conmigo, gracias, salta, es como carrera de obstáculos, pero en alta definición, salta, abajo a las sombras, rápido, salta, lo pudieron conmigo, ok, veamos mis maos, hay algo más aquí, Oh, perfecto, gracias, ese fue, ese fue el cuarto del fuego, que sigue, el cuarto del agua, o solo un pasillo muy grande, este palacio para ser un, seré muy redundante, pero para ser un palacio está muy vacío, digo, donde están los muebles y, digo esto, aquí vivía alguien, cierto, mis maos, Ah, no hay nada, ok, bueno, solo un pasillo enorme, totalmente vacío, con lindos candelabros y, ¿por qué me llegó un déjà vu de repente? Gumbela, espera, tú no eres Gumbela, es como Psyduck saliendo de su pokebola cuando nadie lo llamó, ah, Gumbela, esto qué, es un cuarto enorme, diría que se ve lindo, pero incluso este lugar se siente extraño, Es como si todo el palacio estuviera maldito o algo así, espera, acabas de decir, duh, pues no, pero duh, ah, hola, señor, ah, está, tiene problemas para respirar, ¿por qué está azul? Creo que sí se está ahogando, nadie pasará por, ah, espera, ¿qué? ¿Cómo dijo? Nadie pasará por aquí, aquellos que, eh, no dejen que ella duerma, ok, caerán a la oscuridad, ok, wow, ¿dónde he visto esto? Ihhh, ¿dónde he visto esto antes? El intruso nunca encuentre la puerta, digo, la llame porque la puerta ya la encontró, uuuh, wow, 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 quietos ahí, ¿dónde está ella? Ya te vi azulito, azulito, ¿dónde crees que vas? Gumbela, se escapa, no dejen que se escape, ajá, te atrapé, ok, sí, es igual que en el castillo de Hoogtail, ja, me gustó esto, es un buen throwback al capítulo 1, Gumbela, por favor, háblame del Dark Bones, es interesante, yo esperaba algo como Blue Bones, pero, nope, ok, es un Dark Bones, es el peor de todo la banda de los Bones, ok, ataque 20, digo, HP 20, Dios, no puedo leer, ataque 5, defensa 2, cuando su HP baje a 0, se colapsará en una pila, pero eventualmente volverá a levantarse, el fuego de las explosiones le pondrán un fin permanente, ok, su HP es tan alto que es difícil deshacerse de él, cualquier otro Bones, algunas veces puede construir amigos y se siente, pues, en desventaja de números, es un enemigo muy difícil, será mejor que te cargues de él y de todos sus enemigos, sus amigos al mismo tiempo, creo que es hora de él, ART ATAKK, sí, definitivamente esto es muy útil para acabar con, pues, básicamente, cualquier tipo de enemigo, pero más para grupos grandes de enemigos, ¿Cuánto? Ok, creo que una vueltita más para los blancos ya debe ser suficiente, y ya podemos enfocarnos en el azulito, acaba con el azul, vamos, ya casi, ah, bueno, creo que maté a los, a sus súbditos, amigos, como se llamen, ok, bueno, esto va a ser muy sencillo, Mario, por favor, y, también se debería cambiar por, Podría, no, iba a ser Gumbela, pero Gumbela está aquí, pero no, creo que Gumbela no es la persona adecuada para esto, Vivian, ayúdame a acabar con el Dark Bowls, por favor, Sí, creo que, sinceramente, para mí, ART ATAKK está muy OP, porque, yo, 29, 28, perdón, no sé el contar, 28 Star Points, y, Level Up, nada más, muy bien, Tal vez debería subirme BP, creo que no sería una mala idea, algo que no recuerdo es si realmente configure mis medallas, tal vez debería cambiar mis medallas, O sea, no cambiarlas, sino ver qué rayos traigo puesto, porque no recuerdo cuándo revisé eso por última vez, ok, una llave del palacio, es una llave para una puerta en el Palacio de las Sombras, Déjame ver mis medallas, porque tengo, no, nada más tengo tres Badge Points, ok, ah, porque una parte de mí quiere ponerme como más fuerza, y, también tengo puesto un ATAK FX, ah, vamos a quitarlo, Ah, vamos a dejarlo, ya ha sido buena costumbre, ok, ah, veamos, ¿qué tengo puesto? Chill Out, es bueno para evitar, Damage Dodge, es bueno, Ha, Head Rattle, esto, para confundir, no creo que sea tan útil, Lucky Start, me está ayudando bastante, Power Smash, Pretty Lucky, Quick Change, ah, tengo Spike Shield, Los Super Appeals, Timing Tutor, voy a quitar el Spike Shield, y podría ponerme un Power Plus, eh, no está mal, y vamos a poner Piercing Blow, por si necesito destruir algún enemigo con, Que tenga buenas defensas, entonces, eh, creo que no está mal esa configuración de medallas, un Power Plus, no creo que está mal, voy a buscar la forma de tener mucho Power Plus para el Pit of 100 Trials, Entonces, uh, tesoro, uh, Ultra Shroom, perfecto, créanme, voy a necesitar muchos, muchos Ultra Shrooms para la parte de la, de la cocina, eso estuvo cerca, Vivian, Sálvame del mal, adiós, ah, me encanta, me gusta más la idea de cómo Vivian te esconde en las sombras, digo, era padre cómo Bo te hacía invisible, Creo que la idea de llevarte a las sombras es un poco mejor, ah, rápido, rápido, Struck First, justo pensé, cambia por Bobberi, Todavía no me acostumbro a que tengo Quick Change en el último momento, cambia por Bobberi, por favor, aunque ni siquiera acabo de hacer Level Up, Eh, tal vez, pueden decir que soy lo que sea por estar usando Art Attack en cada maldita batalla, pero, ay, me puedo evitarlo, es rompe defensas, Es, es conveniente, es rápido, no voy a estar perdiendo HP a lo idiota, entonces, ay, hay que, hay que usar todo lo que el juego te da para hacer esto más sencillo, Además, créanme, voy a estar usando mucho Art Attack y Earth Tremor en el, estoy hablando demasiado del Peter of 100 Trials, pero creo que es el, el highlight del endgame de este juego, entonces, Han escuchado hablar mucho al respecto, aparte necesito muchas moneditas, se me escapan y dejé una ahí arriba, Bobberi, te necesitamos para acabar con la flamita verde, Flamita, oh, escuché balas, creo que vienen balas en camino, O tal vez están en un piso más abajo, Bobberi, Bobberi, ah, ahora, No sé qué diablos pasó, pero estaba esperando que empezara la batalla y no pasó, Oh, muchas flamitas, oh, 7, nada mal, nada mal, Ah, ¿podría acabarlos con un Bobombast? Vamos a intentarlo, no sé si haga más daño que un Bomb normal, pero, muy bien, Ah, les hice 9, ah, se quedaron con 1, no tengo, Ah, Ultra Hammer, uh, espera, con Super Hammer debe ser más que suficiente, en teoría, Hey, usualmente jamás uso Super Hammer, pero, esta vez fue útil, Hey, nada mal, buen trabajo, Bobberi, Muy bien, ahora sí ve con cuidado, porque no sé si, estoy escuchando las balas, Escucho a los cañones, pero creo que están en un piso más abajo, Ven acá, explosiones, ah, maldita sea, bueno, Martillo, Martillo Vulcán, Martillo de la Justicia, Ah, solo son dos, buhú, Sería gracioso que también aparecieran estos como espíritus en mi, Ah, en mi público, pero, no, solo aparecen enemigos genéricos, Y punis, for some reason, ¿Qué no se supone que los punis, bueno, no se supone, realmente ya lo notamos, Son muy miedosos, Como rayos están aquí en el proceso, vamos a seguir a Mario para, Echarle porras, aunque esté en un lugar muy, 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 muy peligroso, No tengo idea, pero bueno, adiós, pequeñín, adiós, Nada mal, creo que sí voy a subir otro par de niveles, probablemente en, en este, en este calabozo, Entonces, También tengo que debatir si ponerme más badge points o, Poner un poquito más de HP, todavía no lo sé, Digo, para mí, 50 es un buen número de HP, No, no quiero a mis maus, quiero a Vivian, Es un buen número porque, pues, los otros shrooms te curan 50, Entonces, un full heal, Pero tal vez tener un poquito más no estaría, Eh, no sería una mala idea, Porque si tuviera 60 y me cura un life shroom, Creo que me cura con 10, Entonces podría ser un full heal, nada más como usar un, Este, un otro shroom, No sé, tengo que pensarlo bien, Pero, ajá, no iban a golpearme mientras estaba esperando que escupieran sus balas, He destruido tantos de ustedes desde el Paper Mario del 64 que sé cómo funcionan, O sea, Me pregunto qué irá a hacer Patronel en este turno, Tal vez irá a hacer algo original y diferente, Nope, va a ser Art Attack, Ah, rayos, O sea, también podría usar el, ¿Cómo se llama el otro? Showstopper, No se llama Showstopper, O sea, Donde empiezan a salir las estrellas como cortando el escenario y así, Que lo mostré en, Hace dos o tres episodios, Si mal no recuerdo, Que es el último poder que te dan de esta cosa, Pero, Creo que gasta más Star Power, Entonces, Después sí me da para hacer un par de Art Attacks, Ah, ok, Gracias por su dinero, Esperaría que como estuvieran hechos de oro, Me dieran más dinero, Pero, Nope, Uh, Bueno, sé que hay algo oculto, Porque lo estoy viendo, Miss Mouse, Pero, Kumbela, ¿Tienes algo que decir acerca de este cuarto? No creo, Pero a ver, Dentro del espacio de las sombras, No parece haber nada especial aquí, Pero tiene ese, Esa sensación, Como repugnante, Aunque es muy grande y espacioso, Ah, Ok, Nada muy interesante entonces, Vivian, Por favor, Ayúdame a acabar con el, Con el mal, De los huesitos, Oh, Dios, Eso me recuerda, Anécdotas graciosas, De por qué Patroneli no juega las cosas en, En, En español, Ah, Debería traer la boberi para esto, Solo porque se da cuenta, No recuerdo en qué punto, Pero estaba con unos amigos, Y, No sé por qué, Tenían, Creo que era todavía el Wii U en ese entonces, Pero tenían su Wii U en español, Y vamos a jugar Mario Kart, Y yo, Ah, Excelente, Mario Kart es divertido, Me gusta Mario Kart, Y entonces ponen el juego, Y fue como de, Espera, Tu juego está en mi, Tu juego está en español, Y entonces llegué a, La selección de personajes, Estaba buscando yo a mi querido personaje, Y fue entonces cuando, Espera, ¿Cómo voy a atacar esta cosa si está ahí atrás? Ah, ¿Cómo puedo atacar esta cosa? Ah, Sin hacerme daño, Ah, Esto va a ser muy idiota, ¿Cierto? Porque Vivian no le va a hacer daño, ¿Sí? Vivian, ¿Tú vas a hacer daño, Aunque sea de fuego, Fuego contra fuego, ¿Esto funciona? Espero que sí, No, ¿Cómo te quemaste, Si tienes un puño de fuego? Ahorita regreso a mi historia de, De Mario Kart, Pero, Ah, Maldita sea, ¿Cómo puedo hacer esto? No tengo Hammer Throw, Maldita sea, De había atacado, Debí haber atacado al Dry Bones con Vivian, Para deshacerme de, De él, Ok, Creo que va a revivir, Y eso me va a hacer muy feliz, Que digamos, A ver, Veamos si funciona mi teoría, De atacar al Dry Bones con Vivian, No me van a aventar rocas, Basta, Señor X-Not, Ok, Vamos a volver a intentar esto, A ver, Vamos a hacer Shade Fist, A ver qué pasa, ¿Eso lo destruye? Totalmente, Nope, Ah, Le echo agua, Le voy a echar agua, ¿El Super Hammer va a funcionar con esto? No sé si salga volando su, Su corpse, Si, Si, Si funcionó, Ok, Bueno, Así es como funciona esto, Tal vez con las explosiones si desaparecen, Es que en el Paper Mario 64 desaparecían con las explosiones, ¿Cierto? Eh, No recuerdo, Pero bueno, Regresando a la historia del juego en español, Llegamos a la selección de personajes, Estaba viendo a quien elegir, Entre aldeano, Enlace, Peach, Rosa brillante o algo así, Y llegué a Dry Bowser, Ya saben, El Bowser que es un Dry Bones, Porque está hecho de huesos, Y me encontré con Bowsitos, Si, Bowsitos, Porque Bowser con huesitos, Y fue como, Holy shit, Y luego me preguntan, ¿Por qué no juego las cosas en español? Es por eso, Ok, Pee Up D Down Partner, Sube el ataque de tu oleado en uno, Pero baja su defensa en uno, Ok, ¿Hay algo más aquí, Mis Mouse? Y ahorita sigo con otra historia graciosa, Acerca de juegos en español, No, Solo hay más enemigos, Digo, Sé que hemos hecho muchas batallas, Pero necesito la experiencia, Regresando a historias extrañas, Con patrón L, Digamos que estoy jugando, En juego en español, Si, Más por conveniencia, Que por gusto, ¿Qué estoy jugando en español? Estoy jugando Pokémon Sword, Digo, Mi juego principal es Shield, Pero estoy jugando también Pokémon Sword, Y no funciona mi ataque, Y, La razón por la que lo puse en español, Es porque quiero conseguir un Dito bueno, Y como, Ya no es tan como Region Lock, Sino ya, Para que se consideren extranjeros, Estén en un idioma diferente, Al menos eso entendí, Entonces, Lo jugué en español, Para tener un Dito en español, Digo, Mi juego principal está en inglés, Se va a considerar extranjero, Y con esto voy a poder hacer el método más suda, Para sacar Shinies, O al menos aumenta la probabilidad de los Shinies, Entonces dije, Ok, Haré un playthrough en español, Para cazar los Ditos, Y después que me ayuden a transferirlos a mi juego, Bla, 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 Y, Holy shit, No sé, No saben cuantos, Ya estoy por terminarlo, Ya estoy en la liga, Pero no saben, Lo mucho que estoy sufriendo, En serio, Los nombres de los ataques es como, ¿Por qué Avalanche no se llama Avalanche, Pero Rockslide sí se llama Avalanche, Sigo con el, ¿Qué rayos es Carantoña? Había otro ataque que me quedó con cara de, Excuse me, What? Y fue como de, Oh, Es este ataque, ¿Por qué no hicieron el, El nombre original? O sea, Es como, El que más me sigue, Sigo sin entender por qué, No, Por qué lo cambiaron, Es, Este, Brave Bird, En el anime era, Ave Brava, Make sense, Nombre directo, Suena bien, Rima, Chido, No, Pájaro osado, ¿Podía ser Ave Brava? No, Pájaro osado, Entonces, Uff, Sí, Lo estoy sufriendo mucho, Solo quiero conseguir amistitos, Y, Y ya, Y ya no volver a tocar ese, En el anime, En el anime, Le estoy sufriendo más de lo que se imagina, Ok, Aquí creo que sí es buena idea que hable con Gumbela, Porque este cuarto puede ser un poco complicado, Si es que recuerdo cuál es, A ver, Gumbela, Dentro del paseo de la sombra, Se ve normal, Pero, Estoy segura de que hay un secreto aquí, Debemos revisar todo, Para asegurarnos de que no haya nada, Que hayamos, Que no estemos viendo, ¿De acuerdo? Busca algo fuera del ordinario, Ok, Lo que tenemos que hacer aquí, De hecho creo que había un cuarto muy similar en, En el casillo de Bowser, En Paper Man 64, Pero solo hay una flama que está encendida, Como podrán ver, Todos los demás candelabros están, Bueno, Candelabros, Velas, Antorchas, Antorchas, Están apagadas excepto esta, Entonces, Ese es el camino correcto, Si no eliges el camino correcto, Es como regresar, Y vas a estar dando vueltas, Durante horas, Entonces, Lo único que creo que aquí no pasa, Es que nunca va a haber del lado izquierdo la flama, Eso sí pasaba en el casillo de Bowser, Si mal no recuerdo, Pero aquí creo que solo es del lado derecho, Donde se prenden las, Las antorchas, Y creo que son cuatro o cinco veces que tienes que hacer esto, Si mal no recuerdo, Muy bien, Y, Ah, Todavía no, ¿Dónde está el señor flama? ¿Está arriba? Eh, Ahí está, Muy bien, Creo que ese es el último, Espero, Ah, Tal vez no, Espero estar haciendo esto bien, Porque si no voy a quedar como un idiota, Digo, No es como que no quedes como un idiota muy seguido, Me lo gritan a cada rato en los streams, ¿Cierto? ¡Eres un idiota! Y no lo niego, Lo soy, Se me van las cabras bien feo, Ah, Esto ya tardó mucho, Por favor, Díganme que no estoy haciendo algo tonto, Gumbela, Te lo suplico, Dime que estoy eligiendo el camino correcto, Por favor, Ah, ¿Me habré equivocado en algún punto? Es muy probable que me haya equivocado, Porque estaba explicando esto, Y, Oh, ¿Qué crees? Eligiste la puerta equivocada, Porque estabas pensando más en explicarlo, Que en realmente avanzar, No, Ahí está, Ok, Uh, Chain Chumps, Este cuarto me gusta mucho, Creo que ese es mi cuarto favorito, De todo el Palace of Shadow, Ok, Salimos de un cuarto extraño, Para encontrar otro, Es enorme, Digo, Es como una ciudad subterránea, ¿Cierto? ¿Qué es este lugar? Muy buena pregunta, Dime tú, Es el jardín del palacio, Oh, Ok, ¿Cómo lo sabes? Pero se siente muy frío, Y, Uh, Icky, Icky vicky, Uh, Uh, Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí, Tenemos que hacer algo acerca de esos Chain Chumps, Que están en el centro, Si queremos continuar, Si es cierto, Bueno, Es verdad, No me refiero a los que se están moviendo, O no solo me refiero a los que se están moviendo, Ok, En serio que quiero revisar, Si no hay Star Pieces, Pero, Ya tenemos todas, ¿Cierto? Si, Y yo, ¿Cierto? No me hace falta ninguno, ¿Cierto? ¿Mis Mouse? ¿Hay algo aquí? Uh, No, No hay nada, Ok, Digo, Aquí está perfecto para ocultar algo, Pero, No, Wow, Hey, 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 Amiguito, Tranquilo, Viejo, Solo disfruta de las explosiones, Gracias, Digo, Solo para hacer para el, Um, El First Strike, Porque, Wow, Solo le hice uno, Esto va a ser divertido, A Gumbela, Háblame de los Chain Chomps, Por favor, Y protégeme del mal, Muy bien, Chain Chomp, Busca en tu librito, Busca en tu enciclopedia en carta 2002, Por favor, Para decirme que es un Chain Chomp, Ah, No me gustaría que me mordieran esos dientes, Se ven, Oh, Horribles, HP 7, Ataque 6, Defensa 5, Wow, Su cuerpo es muy duro, Y los ataques no harán gran cosa, Además, No puedes hacerle daño con ataques de fuego y de hielo, Pero puedes congelarlo, Eso sí, Afortunadamente tiene poco HP, Entonces podrías deshacerte de ellos con un objeto especial, O con un movimiento especial, O un objeto, Los Chain Chomps siempre están como que con mucha energía, ¿Aquí no se cansan? Muy buena pregunta, De hecho, ¿Cuánto daño hace un Thunder Rage? ¿O un Shooting Star? ¿Podemos probar con Thunder Rage? ¿Vas a probar con Shooting Star? Digo, Nunca uso objetos, Pero tal vez debería guardarlos por él, No meten el Pirobonga con el Trials, Voy a traer más objetos de ataque, Que de, Digo, De curación, Que de ataque, Súper de, Ow, Quería hacer super defensa, Uy, Gumbel está un poquitín lastimada, Solo un poquito, Solo espero no la maten, Adiós Change Up, Sí, Realmente tienen poco HP, Digo, Aquí es cuando puedes utilizar, Art Attack, Por ejemplo, O Earth Tremor, Voy a meter esas cosas que rompan defensas, Y qué tonto, Tengo Piercing Blow, Se me olvidó por completo, Oh, Bueno, Como, Ah, ¿Cómo vamos de tiempo? Uh, 21 minutos, Es perfecto, Ey, Hasta pareciera que estos Save Blocks los ponen como para, Oh, Veo que, Uh, Ahí puedo curarme, Veo que Patroler ya tiene como, Un video listo, En cuanto a tiempos, Vamos a poner un Save Block, Para que pueda, Detener el video, Bueno, Para que pueda terminar el video, Pero bueno chicos, Yo creo que aquí le vamos a dejar al video, Entonces, Próximo episodio de vamos a jugar Paper Mario, The Thousand Year's Door, Continuaremos matando Chain Chomps, Descifrar el secreto del jardín sin plantas, Del Palacio de las Sombras, Bueno, Entonces ya saben, Yo soy Patrón L, Comenten, Suscribanse a mi canal, Califiquen el video, Y yo los veré en la próxima, Entonces, Ahí nos vemos, Se me cuidan, Adiós, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.